Grupo Cero Televisión Hola, ¿cómo es? Hola, Norma ¿Qué tal? Hemos cambiado de entorno Sí, ¿no? El otro paisaje distinto, ¿no? Qué lindo Parece como una bahía Que se mete el mar ahí adentro, ¿no? Y por allá están todas las luces del pueblo ¿No? Que cae en la noche Que está cayendo en la noche No sé si va a haber la suficiente luz Como para que podamos leer Pero vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, pero tú sí Es decir, que tuvimos que venir a Málaga Hacen unas cuantas cuestiones de trabajo Y entre otras cuestiones de trabajo Tomamos un poquito de sol ¿No? Caminamos por la dicha del mar Sí, sí, se te ve ahí viendo Bueno, y acá también me dieron como Un tema, un comentario Entonces me hicieron escribir un cuento Yo estaba de vacaciones Pero, ¿viste? Se interrumpieron las vacaciones Por unas horitas Y me puse a escribir un cuento ¿No tiene título? El título Este... El título Este... No está escrito ¿Y cuál es? Bueno, lo decidimos... Ah Este... El fileteado El fileteado Ok, el fileteado El fileteado Uy, 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 uy Sí Yo lo veo venir Adelante Adelante, ¿no? ¿Empiezo? Dale Bueno, habíamos tenido una jornada muy intensa Las reuniones políticas eran largas Y a veces enardecidamente tediosas Se trataba de imprimir un ritmo social a nuestras ideas Y ocuparnos de resolver los problemas más inmediatos De las necesidades por las que estábamos pasando En un país en crisis Que se había globalizado Ya que no éramos los únicos afectados Sino que el hambre y la falta de vivienda Se había generalizado en el mundo Y encontrábamos que los comedores Se llenaban de gente para obtener un plato de comida diario Y las calles mostraban un paisaje desolador Ya que al perder sus viviendas por la falta de dinero Habían sido arrojados a la calle Una gran cantidad de familias Que ahora, sin techo, dormían en las aceras Y en los umbrales Que daban cierta protección al frío De este incipiente invierno Tenido de miseria Y de oscuros presagios Nos esperaba una cena frugal Y después el merecido descanso En escasas ocho horas De un sueño reparador Pero en la mitad de la noche Me desperté sobresaltada por un ahogo Y una opresión precordial Donde no encontraba ni el alivio de un grito Que esta vez no pudo salir de mi garganta Como si la vigilia se hubiese prolongado En mis sueños volví a tener las imágenes de la reunión Entremezclando esa realidad de un día si hago Con otras realidades que precipitadamente Trataban de dar una solución a esa problemática Que me había atormentado todo el día Raúl, que yacía a mi lado Se despertó también con mi sobresalto Y me pidió que le contase el sueño Que había tenido El poder de angustiarme Había soñado que una ONG gubernamental Había lanzado un plan que se llamó Hambre Cero Y que era una campaña Para terminar con el hambre en el mundo Pero un fracaso se les anticipó Porque la intención de conseguir dinero Fue imposible Ya que las arcas del Estado estaban vacías Porque todo el empeño estuvo en comprar armas Para luchar contra el enemigo ideológico Aunque este argumento era totalmente falso Ya que lo que encubría Era una fuga de capitales Hacia los paraísos fiscales Que protegían los capitales Que se habían conformado Robando las arcas La solución que encontraron Para la campaña en contra del hambre Era más desesperada que toda la situación Porque los únicos seres vivos Que habían quedado Eran los humanos Ya que la sequía Y los agrotóxicos Habían diezmado los campos de cultivo Y habían muerto vegetales y animales Frente a la posibilidad De una muerte colectiva Y sin otras posibilidades De sobrevivencia Decidieron que para no morir Había que comer carne humana El mundo se partió en dos De un lado estaban los nutridos Y del otro lado los desnutridos Que formaban dos grandes legiones Los nutridos eran aquellos Que habían acumulado No solo dinero Sino también grasa Que los engordó más de lo necesario Porque como avaros Iban consumiendo la comida En lugares secretos Como escondidas Por temor a compartirla Y por temor a las represalias Que podían imponerle Ya que habían pecado por gula Según la doctrina cristiana En cambio Los desnutridos Eran muy flacos Pero altos e inteligentes Fueron ellos los que nos capturaron Tú estabas un poco gordo Y temí por tu futuro A mí también me capturaron Pero me trataron de otra manera Fueron muy solícitos Y pusieron música bailable Y me invitaron a cenar El menú Consistía Después de los entremeses Empatitas al agilio Y postre Como nos separaron No podía saber Cuál sería tu destino Pero como el trato Para mí era tan amable Supuse que a lo mejor Pedirían un rescate Y luego nos soltarían Pero me había olvidado De la desesperación Y de la hambruna Nuestros destinos Iban a separarse para siempre Y un abismo Se abrió bajo mis pies Cuando escuché Y que el plan que tenían Para contigo Era que te iban a filetear Para darle de comer A toda la población De desnutridos Que comenzaron a llegar Y a ocupar lugares En la gran mesa Que habían preparado Porque se trataba Porque se trataba De un gran banquete público No podía creer en semejante No podía creer en semejante osadía No se van a atrever Lo hacen para escandalizarme Me dije Y comencé a inquietarme Pensando que un solo movimiento En falso Podía costarme la vida Así que obedecí Y fui a sentarme A la gran mesa Que habían preparado Con expectación Esperé el segundo plato Y al traérmelo Vi un pie Del que reconocí Tus dedos Tan particulares Y me invadió el terror Te vi Todo cortado En pedacitos Distribuidos En los platos De los pobres famélicos Que estaban dispuestos Al festín No pude soportar Verte así Cortado en rebanadas Y una angustia Me paralizó Las cuerdas vocales Y fue allí Cuando desperté Y no tenemos La respuesta de Raúl ¿No? No, Raúl estaba No dice nada sobre esto No dice nada Pobre ¿No? Porque se habrá quedado Impresionado también ¿No? Sí Por el fileteador ese ¿No? Del Pero que es un sueño Entonces Es un sueño Dentro del cuento Es un sueño Claro Es un sueño ¿No? Ella le cuenta Es que lo que había soñado Porque imagínate que ¿No? También es una fantasía Eso del filetear A los gordos ¿No? Cortarlos Para que no los vayamos a comer Eso seguro No, no, no Pero filetearlos Un poco lo hacen ¿No? Cuando les hacen Esos tratamientos Así terribles Que le quitan Un montón de grasa Y todo Ah, sí Bueno Pero acá se trataba De una cosa muy social Porque el Estado No ha podido resolver El problema del hambre Y nosotros Que éramos los que Estábamos en ese plan ¿No? En esa reunión política Llegaron a una conclusión Bueno, si todo está Fenecido Si este Las verduras Están contaminadas Los animales Se mueren Por los este Por los remedios Que les ponen A En la comida Entonces Si todo se iba muriendo Y ya no quedaba nada Para no morir ¿No? La única decisión Era comer Carne humana Bueno Y ahí empieza La cuestión ¿No? De Del canibalismo Del canibalismo Entonces Que para resolver El canibalismo No era ir A buscar Al enemigo O el enemigo Era el gordo El enemigo Era el nutrido El bien nutrido ¿No? Porque en realidad Como hacen Con los animales Ahora ¿No? Que los enchufan Ahí Y los hacen Engordar De manera Desmedida Para tener Más carne Para tener Más Sí, claro ¿No? Para que rinda Más Para que Para que hacen Engordar Tanto los humanos Actualmente Eso ¿No? ¿Para qué? Porque hay Una epidemia De obesidad ¿No? Sí, me imagino Que es desde Esa epidemia Que salió La idea Del cuento Claro Sí De ver Caminando Por esta playa Hermosa ¿No? Ajá De ver unos cuerpos Que todos excedidos Excedidos en medidas Y excedidos en pesos Entonces, bueno ¿No? Hay un límite Donde parece Que lo humano Se transforma En un objeto También comestible ¿No? Es decir Que hay una Ansiedad oral Tan grande Tan grande Que el sujeto Se pierde En esa ansiedad Oral Y se transforma En un objeto Comible ¿No? Porque era el gordo El que tenía La ansiedad De la comida Y comer Y además Porque bueno También la clase social ¿No? Este Influía en ello Porque Para poder comer Pero ahí dibujaste Dos clases sociales Diferentes De las que Tienen ¿No? Digamos que los ricos Siempre eran gordos Sí Y los otros Los llamaste inteligentes Y los otros Eran flacos Y entonces Inteligentes Como que el gordo Da siempre la impresión Donde Donde estará Su inteligencia Eso es Ajá No En un objeto Comestible Se transformó No Sin inteligencia ¿No? Tanta boca Tanta boca Tanto Bueno Pero eran ricos Eran ricos Pero no elaboraban nada Porque hay otras formas De elaboración Hay otras maneras De elaborar No solamente comiendo Ajá La boca La boca No solamente come También habla Sí Sobre todo La boca Habla Es otra historia La boca ¿No? Pero estos Bueno También deben ser Muy silenciosos ¿No? Con falta de palabras Porque se deben tragar Hasta las palabras ¿No? Claro Claro Entonces es un régimen Que no da posibilidad De ningún tipo De sublimación Como un trastorno Del lenguaje Más que un trastorno Sí Claro ¿No? En el sentido Que dice De comer las palabras Sí Claro De relacionarse Dentro Con el lenguaje Como si el lenguaje Se pudiese Comer Sí Bueno Esa fue también ¿No? Una idea ¿No? Donde la boca Solamente era Para la necesidad ¿No? La necesidad Que se cubre Le tengo hambre Como Y ya se va La necesidad ¿No? Se satisface La necesidad Con la comida Pero Por eso que No es del todo De ciencia ficción ¿No? Como que hay una buena parte Que parece real Ah sí Real Actual Sí Toda la primera parte Parece actual Lo de la crisis Sí 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 Pero después La escena del horror Es cuando ella Espera el segundo plato Y le sigue Ah eso está buenísimo Patitas Alagilio Era el segundo plato Y aparece El pie de él ¿No? Y ella Que no está fileteado Es el pie de él Patitas Alagilio Porque Ella lo reconoce Pero ella nos dice Ella nos dice Que no se lo va a comer No, no Ella se quedó espantada Era un sueño ¿No? Y ahí viene el ataque De angustia De ella El dolor Y el precordial Y el ahogo Y se despierta ¿No? El horror fue Encontrarse Con ese fragmento De cuerpo Reconocible ¿No? El fragmento Era el pie De él Pero era un pie Particular Porque ella Reconoce Los dedos Tan particulares Que tiene un pie ¿No? Que se puede individualizar Este es el pie De fulano ¿No? Pero Y ahí Este está El condimento De No sé De un horror Puesto ¿No? Una fantasía Puesta en juego Ahí Sí Pero me acordaba De los niños Cuando De repente ¿No? Los niños En el campo A veces Que le decían Bueno Ahora vamos a comer Al pollo Y que el pollo Fue durante un tiempo Un compañero Del niño Que el niño Le puso un nombre Y de repente Le dicen Cometelo Qué brutal ¿No? Claro Claro Ese que fue un amigo Del niño Fue un amigo Sí Pero llegar hasta El exterminio total Donde lo único Viviente que quedaba Era el ser humano ¿No? Y el ser humano ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Si no tiene ni verduras Ni animales para comer Ni qué sé yo Pero ya lo hemos visto En varias situaciones Sí Además reales ¿No? Que la gente Terminó comiéndose Ahí a los compañeros Muertos Porque ¿No? Que era Cuando se fue El equipo De Exacto Argentino ¿Ves? Justo De rugby Que tuvieron el accidente En la cordillera Se quedaron ahí Con los picos Nevados Pero no sé cuánto Tiempo Además ¿No? Porque al principio Resistieron Digo Enterraban Bueno Que los Los muertos Estaban Estaban congelados Claro Pero llegó un momento Donde sí o sí Tenían que comer Tenían que comer Son casos Que creemos ¿No? Claro Claro Pero debe ser impactante ¿No? Seguirán hablando de eso Sí Seguirán Digo ¿No? Sí Después de una catástrofe ¿No? Pero ahora la catástrofe Es una cosa Donde Mundialmente Está aconteciendo ¿No? Esta Escasez De viviendas Y escasez De dinero Para sobrevivir ¿No? Ah que está bien Vivimos en una catástrofe Actualmente Vivimos un poco En una catástrofe ¿No? Si bien Bertolt Brecht Decía Vivimos en tiempos difíciles ¿No? Pero esto también Es un tiempo Es un tiempo difícil Bueno Este también Bueno Más que difícil Es un tiempo dramático Ahora hemos llegado A un tiempo dramático Sí Es verdad ¿No? Mirás El periódico Como ejemplo Y No es un tiempo Dramático No hay No hay sendero Si no es desde Utilizando un instrumento Psicoanalítico Donde Por donde caminas La poesía El psicoanálisis Los cuentos de Norma Porque si no Por donde caminas Hoy escuchaba por televisión De que en 24 horas En las últimas 24 horas Hubo tres asesinatos de mujeres Tres asesinatos De esos asesinatos Donde te mata el marido El amante O el novio Pero ¿Dónde? ¿Dónde? Acá y aquí ¿En España? En Madrid Y me pareció Alarmante También No Porque dicen ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en México? En México Están asesinando jóvenes Sí Además mujeres Jóvenes Pero claro En Europa Tres por día En las últimas 24 horas Decía el locutor Ahora Yo creo que se pierden También Los valores Que una civilización Va adquiriendo ¿No? Porque es lo mismo Matar Que comérselo Al otro Son verbos En infinitivo ¿No? Y el otro La mata De una puñalada Y después Se tira del balcón O como es ¿No? Pero también Se pierden los límites Se desdibujan Los límites ¿No? Donde uno Es uno Y el otro ¿No? ¿Cómo te vas A apropiar De la vida Del otro Pero bueno Está El mundo Está en esa En apropiarse Como si el objeto Y la mercancía Fuese realmente El hombre El ser humano Trafican Con humanos ¿No? Como la noticia Del otro día Que decía Venden carne humana Que también Fue una noticia ¿No? Y después Hubo una corrección Que no Que no es vender carne Es vender seres humanos Con el asunto Con el asunto De las pateras Y del tráfico De niños Y de Y de esclavos ¿No? Que se está instalando De nuevo Pero bueno Es un momento Crucial Donde algo Va a tener que Revertirse Me parece Porque Nos vamos a comer Los unos A los otros ¿No? Y después Hay una cuestión De la carencia Porque uno Ya nace Carenciado ¿No? A uno En la ser Es un carente Carece De un montón De cosas Hay una carencia Inicial ¿No? Pero eso Es lo que arma La estructura A partir de esa carencia Se arma La estructura Humana Puesto que Como careces Tenés que ir A pedirle al otro Y hay ya Una dirección Hacia un otro Y ahí se establece Toda una cadena ¿No? Donde tú Le peores el pedido Y el otro Por amor Te da ¿No? Pero este Parece que ha llegado Un momento Donde eso Este Eso no es No hay pedidos Se lo toma Al ser humano Como objeto Se lo trafica Al ser humano ¿No? Y eso es Me parece que es El límite Los apropia Como si fuese Que de él Claro ¿No? Pero es mundial Porque No sé Lo que están haciendo Otros estados Con otros países Que son más débiles Son más pobres ¿No? Esta colonización Sangrienta Y esta destrucción Que se ve De países enteros ¿No? Y estos Estos migrantes Que están ahogándose En el mar Mediterráneo Aquí nomás Que a veces Que a veces me da Escalofrío Pensar ¿No? El mar Mediterráneo ¿Dónde estamos ahora? También está lleno de cadáveres ¿No? Digamos Como me da Una cosa de espanto También Bien Sí, sí Que estamos en el centro De la cuestión Creo que en todas partes Estamos en el centro De la cuestión No hay escapatoria ¿Dónde te vas a ir? A veces uno se pregunta ¿Dónde me voy Para escapar a eso? ¿Dónde? No hay ¿Dónde te vas a ir? Entonces te dicen Que sí Que en Islandia Supuestamente Han conseguido Organizar Ahí una Pero Que no Que la mundialización La han hecho La han hecho La globalización ¿No? Pero además También es una cosa De mucha oralidad La que está en juego Porque el pez grande Se come al pez chico ¿No? Como dice el refrán Sí Pero ahora Los países más grandes Están comiendo A los países Destruyéndolos Se los comen Los matan ¿No? Otra vez El pez grande Se come al pez chico Y son seres humanos ¿No? Es decir Distinta piel Distinto color de piel Distinta cultura Pero Son seres humanos Esa humanidad No se puede perder ¿No? Hay una agresión Muy fuerte Ahí Contra Sí, sí Y que nos enseñan También ¿No? Todos los días Lo vemos Como están Matando Hermanos nuestros Sí Que son hermanos nuestros Que están matando Es como una carnicería Total Una cosa muy Sí Porque son seres humanos Como ese lobo ¿No? Ese lobo Que está asesinando Hay alguien Que se transforma En un animal ¿No? También Porque el hombre El comido Es un objeto A engullir Sí ¿No? Pero el otro ¿En qué se transformó? El que se los come Un caníbal ¿No? Un caníbal Así que estamos En la época De Super primitiva Como podemos ver Super primitiva Así que Te agradecemos Esa escritura Los poemas Digo Porque todo ese movimiento Es lo que tenemos Para poder Hacer frente Resistir Resistir Claro Hacer frente Por las armas Que nosotros tenemos Claro Que no se trata De matar a nadie Sino de De poder ir construyendo Gracias a la A la escritura Así que Seguiremos El próximo día Porque Estamos ahí Bastante dramáticos Pero seguimos El próximo día Que traerás Un nuevo Un nuevo Cuento Muy bien Muchas gracias Norma Hasta luego Chao Chao Chao